Vamos a rular, señores, vamos a rular, a ver qué sale Verás Menos mal A ver, aracne Uff, yo creo que debería ganarle free, tío A ver, aracne Puta, pensaba que lo mataba de ese básico, tío A ver, aracne A ver, aracne A ver, aracne A ver, aracne ¿Cómo de cachondo me pone Chuck, tío? Bueno, como podemos observar Este pavo no es dueler, dueler Más que nada porque no sabía que yo ahí con un minion iba a subir a nivel 5 No puedo dormir, estoy súper cabreado para flipar Quiero todo, tío, haz una paja, tío ¿Qué más da picha si es un arranque? Y lo que me reí, hermano Me voy a cambiar el nombre a Ramsey el Codo Yo tengo apenas 1650 de en un duel Eres bueno, tío Quédate a lo contrario Vale Vale ¿Qué más daime? Ni, ni, ni sundial No sé Vi Lo Cómo esperaba que tirara el 2 Para que se quedara sin mana para la ulti, tío Extremadamente sexy Maña, lo he ido, ¿no? Ravete, ¿no? No jodas Joder, estaba preparado Estaba dispuesto a sacrificarme por su blue, la verdad El bro no te buffa, eh, pero, pero No se va a hacer defensa en segundo Creo que no me haya invadido Imprescindible cargar el vago Supongo que esto es el amplifier Como coño se llama ese ítem ¿Cuál dan cositas? Picharos, yo estaba haciendo bien Estaba preparado para el sacrificio No ¡Muyendo! R süp! ¡No es rico! ¡ twenty kilos! ¿Seguro que quieres pelear aquí, brother? Max, se va a tener uno Es que me gusta mucho, tío Por el secura buffos y tal En duel, digo En conquest me subo, evidentemente, el 2 Pero aquí no Pichas, aquí puedo ir Cuando quiera, base y demás No Ay, joder Me quería hacer ser rater Y fatal y demás No hay líderes Puta, tío Va a estar complicado el self-fire Entre comillas Joder Me la he cambiado a la, tío No, 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 no No, no, no Aseguramos Blue Muy bien Supongo que con el siguiente red Me podré hacer el El fire Creo que voy a ir ya, tío Después Necesito ulti ¿Has visto el cool down del 2? Tenía pasiva ya, ya ¿Qué si llego para el red? No Bueno Pues nos vamos para el fénix Chau Chau Tío, esto es un cachoteo, eh Mira loco, cabrón Encima lo tengo aquí calentito, ¿sabes? Que lo que con Chai, tío Mira, vaya metralleta, cabrón De habilidades Que balo, tío Tío, esto es la puto asco, hermano ¿Qué cojones le estoy haciendo a este pobre hombre? Doy asco, hermano Tío Si baneas bien el otro pavo No baneas puta mierda Cuidado el abuso Que puedes meter con Chai, ¿eh? Picha, yo creo que esto es para meterlo en la cárcel, ¿eh? ¿Qué te pasa, Saúl, hermano? Esto no estará por algún casual, ¿no? Rico Así es, ¿no? ¡Ah, tío! Y me quita culo, doncio. Y el DP6. Joder, tú. Pobrecito, hermano. Vaya paliza. Vale, más 15. Bien rico.